¡Buenos días! Dale, dale. Hola a todos. Muchos habréis visto por el Facebook de Inglado MX que me voy a cambiar de canal porque, bueno, muchos os habréis dado cuenta también de que me cerraron el canal como cuatro días o cinco, no me acuerdo muy bien. Y bueno, sin motivo, la verdad, me cerraron este canal sin motivo. Y cuando me lo devolvieron, después de reclamar bastante, tuve que enviar muchos emails a YouTube, pues me lo devolvieron y mal. O sea, algunas funciones de YouTube no me funcionan. Vosotros no las podéis apreciar porque están dentro de las analíticas. Y bueno, por motivos varios, decidí crearme un nuevo canal, empezar de cero, empezar haciendo los mejores vídeos que pudiese. Y bueno, esa es la razón por la que he hecho este vídeo. El nuevo canal se va a llamar Inglada BMX. Lo único que, en vez de tener dos As en el final de Inglada, como en este, va a tener una A. Y bueno, por una parte de la pantalla tendréis una anotación o en la descripción del vídeo tendréis un link donde si pincháis, os llevará directamente al canal y tan solo dándole al botón rojo de suscribir, suscribís y ya estaréis al día de mi actividad. Noche. Pero una cosa que no debéis hacer es de suscribiros de este canal. Y el motivo es porque alguna vez, a lo mejor una vez al mes, dos veces al mes, no lo sé, voy a subir algún vídeo aquí. Pero claro, no serán vídeos principales, serán como clips sobrantes, caídas... Por ejemplo, tengo pendiente de subir uno de los Game of Bike que hice con Adriel. El primero era The Street y el segundo pues lo subiré, yo que sé, en una semana a lo mejor. Así que no os desuscribáis porque iré subiendo algunos vídeos. Y bueno, básicamente es que os suscribáis al nuevo canal, voy a seguir igual o mejor, voy a subir menos vídeos en el nuevo canal, pero van a ser todo Game of Bike, webisodes, tutoriales de los trucos principales que me digáis... Y bueno, el primer vídeo también lo tendréis en la descripción, también os saldrá en una anotación en la pantalla para pinchar directamente. Cuando estéis viendo este vídeo, el nuevo canal ya estará abierto con el primer vídeo subido. Y bueno, espero que os guste. Y nada, suscribiros a Emilio, que también estará por ahí su canal. ¿No quieres que se suscriba? A mí, bueno, yo sé suscribir, pero yo el canal ya no lo usaré. O sea, usaré a lo mejor para subir alguna edición y tal. Pero no... Tutoriales y eso no lo haré. Nada más, que aquí no acaba esto, que voy a seguir y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.